¡Alto ahí muchacho! Estás a punto de ingerir un video con alto contenido en spoiler si no estás al día con el manga de Shingeki. Por lo tanto, cuidado. Otro aviso que me gustaría dar antes del video es que el volumen 34, el que va a compilar los últimos 4 capítulos de Shingeki no Kyojin y va a ser el volumen final, se ha confirmado que tendría unas páginas extra al final. Páginas que no serían las habituales, sino relacionadas con la trama original. Esto quiere decir que sería material que complementaría el final de Isayama. Estar atentos con estas páginas extra cuando salga la primera semana de mayo en Japón. Segundo aviso o más bien comentario. Me han llegado muchos que no les gustó el final de Isayama o que piensan que es algo como muy, no sé, que se traicionó a sí mismo la obra. Me ponen de ejemplo el video de Dai. De entrada, la miniatura se me hace una falta de respeto, no hacia mí, porque la verdad me da igual, pero hacia los espectadores, o sea, ¿qué es esto? Entonces, pues, bueno, además que se me hace una falta de respeto, hay espectadores que sí son de que haya terminado Shingeki, a ver si es cierto, a ver si muy buena, a ver si muy no sé qué. Ah, sí, muy inteligente. A ver que me bese, a ver que me caldee, a ver si muy inteligente. Ya, Martín, de eso no se trata. A ver que me conquiste, a ver si muy iletrado. Entonces, si Shingeki no te caldeó, si no te besó, si no te conquistó, pues a lo mejor, a lo mejor, pues bueno, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. El manga 127, la noche antes del final, nos enseñaba la vida idílica de Jan Kirstein. Jan, en el capítulo 15, le decía a Kate Shadis, el excomandante de la legión que la había dejado por no conseguir resultados y por una depresión muy fuerte, que su objetivo, al momento de convertirse en soldado, era tener una casa en los distritos interiores y estar entre los 10 primeros para tener un lugar en la policía militar. El instructor de los reclutas le respondía que Bonk le daba un cabezazo para tirarlo al suelo. Y Sayama diría que parte de su evolución favorita sería la del personaje de Jan. Las motivaciones de Jan para abandonar su ciudad natal, Trost, entre los muros y conseguir una mejor posición, era porque no soportaba vivir con su madre. Esto se puede ver en la ova, un visitante inesperado en el cual Jan está dibujando una silueta que parece ser la cara de Mikasa. Jan no puede concentrarse y esto ocurre antes de que se enliste con los demás reclutas. Acá tenemos una primer curiosidad interesante. En este mismo capítulo 15, cuando Jan conoce por primera vez a Mikasa o le llama la atención, este se acerca y le dice que su cara tiene rasgos que no había visto nunca. Recordar como en esta ova se puede ver a Jan intentando dibujar la cara similar a la de Mikasa o sus rasgos asiáticos, que son parte fundamental en la trama con los Kiyomi y los Hisu. Por lo que además de alejarse de su madre y conseguir una casa mejor ubicada, Jan quería conocer a alguien con estos rasgos, es decir, conocer a una pareja. Algo que tú, yo y si eres un chico o una chica también habrás querido hacer alguna vez, comenzar alguna actividad o enlistarte a algo simplemente por ver si conoces a alguien, si el caos o el destino te la presenta. En la visión de Jan conocemos que auténticamente quería tener una larga y pacífica vida, pero no solo eso, sino que también quería convertirse en padre de familia y tener incluso hasta nietos. Que su vida sea tan larga que incluso conozca más generaciones de sus descendientes. En el manga 127 se puede ver efectivamente como lo que parece ser un foreshadowing, si lo dije mal en inglés, un foreshadowing es un spoiler intencional dejado a la mitad o al principio con la finalidad de que todo parezca más conectado, más simétrico y demás. No se ve del todo la cara de la madre, pero sí podemos ver la cara y los ojos del niño. Las cejas, las pestañas y todo recuerdan mucho al dibujo que Jan estaba haciendo en esta ova, por lo que podríamos deducir que se podría tratar de Mikasa con quien estaría dejando descendencia. Eso sería importante porque en el manga final se muestra como Eren se despide de todos y cada uno de ellos dándoles una memoria, con Armin van al mar, platican y demás. Con Mikasa pueden ver un universo alterno en el cual ambos están en una cabaña retirados de todo los dos y Eren puede despedirse de ella y ocurre la famosa frase de hasta pronto Eren. Esta frase es con la que inicia el capítulo 1 con Mikasa despidiéndose de él. Sabiendo pues que ellos iban a terminar separados, Mikasa entonces no se quedaría sola. Ahora pasemos a explicar o basarnos un poquito de cómo esto podría ser una memoria. Jan cuando intentaba ser reclutado por Hange se mostraba como no quería, se tapaba los oídos. Hange se había acercado a Jan y Mikasa para reclutarlos al mismo tiempo y detener el retombar de Eren. Esas acciones y este convencimiento de ir hasta detenerlo sería lo que provocaría que Mikasa le corte la cabeza. Antes de cortarle la cabeza es que tiene esta visión o memoria de Eren despidiéndose de ella. A su vez que cuando Jan y Connie son transformados junto con Gabi y la mamá de Reiner, ellos cuando vuelven a sus formas humanas dicen haber tenido una visión o recuerdo de Eren dándoles información. Connie menciona explícitamente cómo le mencionó que su madre volvería también a ser humana, el objetivo de un capítulo entero en el cual Connie secuestra a Falco e intenta dárselo de comer a su madre. Por lo tanto, ¿qué visión o qué habría visto Jan? ¿Qué habría visto Jan? Sabiendo que Eren puede manipular el tiempo, es posible que le haya enseñado esta memoria dos veces. La primera para convencerlo de ir al retombar. Jan ya era considerado un héroe y ya tenía el estatus que quería en su visión. O sea, ya podía tener la vida que quería pacífica y tranquila. Y Flush le decía perfectamente cómo podría volver a ser ese chico despreocupado y hasta cierto punto un idiota que era cuando le decía a Shadis que únicamente buscaba un lugar bonito donde vivir y simplemente ir a los distritos interiores. Jan arrepentido y no queriendo ser eso, esta memoria lo habría motivado a finalmente tomar la decisión que tomó. Aunque durante todo su reclutamiento lo vemos como que no quería, como que le hubiese gustado seguir encerrado en su cuarto y hacer como que el retombar no está pasando. Jan durante la serie había sido utilizado como meme y doble de Eren. Armin describía que ambos tenían la misma cara de terribles asesinos como villanos. Y también mencionaba que la cara de caballo era en lo único que a lo mejor podrían distinguirse un poco. El punto es que habían disfrazado o Jan se había disfrazado de Eren en dos ocasiones. La primera al ser enviado a juicio nuevamente después de la misión el hádita nembra de los primeros episodios y cuando curiosamente Armin se disfraza de historia y Jan de Eren. Este dice que prometió nunca volver a hacerlo. Acá tenemos ciertas pistas interesantes que nos hacen mal pensar del objetivo del personaje de Jan como una especie de sustituto no solo de Eren sino dentro de la vida amorosa de Mikasa. Incluso el opening de la ova que te mencione al principio tiene como finalidad ser una parodia en la cual se sustituye a Eren del opening y se pone en lugar a Jan. La diferencia igual resalta en que vemos más a Marco y no vemos tanto a Mikasa y Armin. Vemos sin duda como Jan podría tomar el lugar del protagonista. ¿Ser el sustituto de Eren en el corazón de Mikasa y ser el padre de este niño? Eren les decía a sus amigos en el episodio 69 como quería que vivan largas vidas y justo Jan se ofrecía a ser el sustituto de su poder titánico diciendo lo importante que era. Esta escena también podría tener como interpretación no quien vaya a dar el poder porque al final el poder fue retirado del mundo cuando fueron destransformados al igual que Jan. Tendría como objetivo ser la manera en la cual Eren vería quien sería su sustituto en el corazón de Mikasa hasta cierto aspecto. Claro, no se va a olvidar enteramente de Eren. De hecho nunca vemos la cara, vemos que Mikasa simplemente estaba contenta de ser madre. El hecho de ser madre era importante para Mikasa, muy importante. Cuando llegaba Kiyomi y le enseñaba el símbolo del susumabito que tenía tatuado Mikasa en la muñeca, esta le decía cuando era niña que ese símbolo tenía que pasarlo de generación en generación, que era parte de la familia y cuando ella se convirtiera en madre haría lo mismo con sus hijos. Por lo que Mikasa tendría este instinto protector o al menos buscaría también ser madre, lo cual no es nada malo. El hecho de que ella busque nuevamente tener una familia, lo cual era bastante importante para ella, tanto porque perdió a la suya originalmente y Eren sustituyó esa familia poniéndole la bufanda, como nuevamente perdiendo a Eren. Por lo que el personaje de Mikasa no buscaría quedarse sola o triste recordando un amor que ya no está. ¿Qué piensas? ¿Mi casa se convirtió en madre? ¿Sí o no? En lo personal siento que es un cierre bello pero cruel, parte de la tesis del propio personaje. Y a mi parecer muy personal y Zayama no ha querido enseñar o confirmar esto al 100% como una absoluta certeza porque le quitaría simbolismo al final, que es la separación de ambos, lo cual es el punto eje de todo el enfrentamiento, el retumbar. Le quitaría peso, pero me parece una idea bastante profunda el hecho de que Mikasa aún así decida continuar con su vida. Y hasta aquí llegamos con esta pequeña teoría.